Perú Vinil SAC Somos una empresa importadora y comercializadora de acabados de construcción en general. Tenemos para nuestros clientes una serie de productos como pisos vinílicos, pisos vinílicos conductivos antiestáticos, pisos antibacteriales homogéneos y heterogéneos, pisos residenciales, vasos de escalera de goma o PVC, variedad de zócalos sanitarios, residenciales, en aluminio o acero inoxidable. Además tenemos pisos deportivos, gras sintético, accesorios de PVC como rodapiés, entre otros. Nuestro servicio se caracteriza por la puntualidad y calidad. Ofrecemos disponibilidad inmediata a las 24 horas del día. Llame y compruébelo. Perú Vinil SAC